Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, a todos nuestros seguidores de Mundo Now. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero, Mario Guevara. Mientras comienzan a conectarme, quiero hacer una pequeña introducción de la noticia que voy a hablar ahora, ya que estamos en vivo y en directo. Desde hace varios días le estamos reportando muchísimas tragedias relacionadas con nuestra comunidad. Le hemos estado reportando jovencitos que mueren por sobredosis de drogas, jóvenes que desaparecen y los encuentran muertos, casos de muchachitos que huyen de sus casas y después aparecen en las peores condiciones. Pues justamente uno de esos casos es que quiero exponerles hoy. Bueno, ya tenemos más de 100 personas conectadas rápidamente. Quiero presentarles al abogado Douglas Rojan. Él es, por cierto, una firma de abogados que acaba de cumplir 10 años representando a nuestra comunidad aquí en casos criminales, accidentes, etc. Y lo digo porque hablábamos antes de cámara de que básicamente se ha hecho experto en el tema penal, en el tema criminal y los temas de homicidio, que justamente es el que le toca llevar ahora, pues son de los más difíciles de lidiar en las cortes porque obviamente sabemos que las penas son severísimas y sumado a eso, pues casi siempre la policía, ¿verdad? Arresta a una persona y generalmente todo recae sobre él. Por eso es que tenemos aquí al abogado Douglas Rojan para que nos hable del caso de un muchacho, José. José salió de su casa, José era de origen hondureño, él salió de su casa, dice la mamá que su amigo Dennis lo sacó de su casa y al siguiente, dos días después el muchachito apareció muerto en el patio trasédora de una vivienda en Lawrenceville. Acusó la policía de Winnet, acusó a Dennis, un joven salvadoreño. Dice la policía que todo apunta que él fue el que estaba detrás de este crimen. Y para eso estamos hablando con el abogado Douglas Rojan, que es quien representa a la familia y quien representa a Dennis. Abogado Rojan, muy buenas tardes, ¿cómo va todo por acá? Excelente, muy buenas tardes, qué bueno para hablar contigo esta tarde. Excelente, tenemos aquí atrás, abogado, a sus espaldas tenemos el precinto de la cárcel del condado de Winnet. Aquí está su cliente, lo acaba de ver, usted acaba de tener contacto con su familia, con él. La policía asegura que su cliente es un asesino, que su cliente está detrás de la muerte de José. ¿Cuál es la postura de la defensa en este caso? Bueno, el corazón de nosotros rompe también para la familia de la víctima, pero supuestamente, y todo lo que entendemos de la investigación hasta ahora, es que Winnet arrestó a la persona equivocada. Y vamos a pelear por la justicia para mi cliente Dennis y también para la justicia de la familia de las víctimas que sufrió en esta situación. Legalmente, bajo el sistema de justicia, toda persona es considerada inocente hasta que no se pruebe lo contrario en una corte. Sin embargo, Douglas, tú sabes perfectamente que nuestra comunidad es impaciente, nuestra comunidad exige justicia, nuestra comunidad exige respuestas, y sobre todo, como acaba de pasar tantos casos de muerte, aparece una más y rápidamente la policía, todo el mundo quiere encontrar al culpable, porque hasta cierto punto no quieren quedar como negligentes. ¿Cuál es la postura realmente? Este muchacho, ¿qué tanta participación pudo haber tenido con el caso de José? Porque me dijo la mamá que él llegó a sacarlo de su casa. Yo entiendo en esta época de las noticias de 24 horas, todo quiere estar cerrado en 30 minutos, una hora como en un programa de televisión, pero tienes que tener paciencia. El sistema sirve, obviamente sirve mejor para los ciudadanos en vez de las personas que no son ciudadanos, porque, por ejemplo, puede salir debajo de fianza esperando la fecha de corte. Pero el proceso aquí es que en dos semanas el Gwinnett va a tener la oportunidad para entregar las pruebas iniciales a la corte y podemos enseñar a la corte que esas pruebas no son suficientes. Tenemos algunas otras pruebas concretas que nuestro cliente no tenía nada que ver con este caso. Al mismo tiempo, es un nivel de 50% más uno, solo que es más probable que no que esto ha pasado para que siga al resto del proceso. Y el resto del proceso es que puede demorar un año, año y medio, dos años. Douglas, hasta ahora su cliente está bajo arresto sin posibilidad de salir bajo fianza hasta ahora. ¿Ustedes esperan que esto cambie en los próximos días, entonces? Eso es una cosa que nos vamos a revisar, eso es una cuestión de estrategia. Obviamente entendemos que las personas tienen derecho de salir debajo de fianza, pero también tenemos cuestiones sobre inmigración. Y algunas veces la habilidad para quedar en este país y limpiar nombre es preferible de ser deportado solo por una acusación tan grave y serio. Y hablando de eso, Douglas, el muchacho es salvadoreño, su familia es de origen salvadoreño, también al igual que su servidor. Señor, cuando se habla de salvadoreño mucha gente automáticamente asocia, o las pandillas, las maras, o eso es criminal, etc. ¿Ustedes han percibido ese mismo sentimiento aquí en el sistema de justicia por parte de cuando es una minoría, por ejemplo, salvadoreña? Bueno, siempre, y eso es la realidad de este caso y los otros casos tristosa de aquí en Güener. Hay un problema de pandillas, cierto, pero mi cliente no tiene nada que ver con pandillas, no tiene ninguna conexión, ninguna llamadas, textos, mensajes, tatuajes, o conexión de ninguna forma con ningún miembro de una pandilla aquí en Güener. Entonces eso es la curiosidad que tenemos, qué motivo, qué razón Güener tiene en este caso para decir al contrario. Vamos a aprender cuando tenemos la audiencia preliminario. La esperanza de la familia, Douglas, he estado también en contacto, así como con la mamá de la víctima, también he estado en contacto con la mamá del sospechoso, del supuesto agresor, del supuesto asesino. Me dice la mamá que esto es una injusticia, que esto que se está viviendo realmente con su hijo, le duele mucho que lo estén difamando, que le duele mucho lo que se dice en redes sociales. Douglas, todos sabemos que las redes sociales se prestan para todo tipo de comentarios, insultos, groserías, etc. Sin embargo, Douglas, ¿la policía qué argumentos tiene para haber arrestado entonces a este muchacho? Eso es lo que vamos a aprender. Los warrants son bien simples, que supuestamente mi cliente es el último que miró a este señor víctima por vida, la última persona que miró a él. Yo no creo que eso es la verdad, porque nosotros tenemos pruebas al contrario. Entonces eso es lo que vamos a investigar y tenemos que verificar qué significan las pruebas que el Güener tiene. Douglas, sin duda te espero una larga batalla legal. Lidiar con un caso de homicidio no es nada fácil, sobre todo cuando hay tantas muertes recientes que quieras o no van a poner presión al caso. Estoy equivocado, Douglas. Me imagino que la fiscalía, la policía, o sea, siente presión por tantas muertes que están ocurriendo. Y eso es la pregunta de nosotros. ¿Esta es una cuestión política o de la justicia? Porque yo siento que ellos están pensando que ellos ya tienen este caso cerrado con un paquete simple, cuando eso no es la verdad. Y ellos quieren respuestas rapidísimo, como todo el resto del público, pero algunas veces eso significa que ellos cometen errores. Y en esta época de la evidencia del teléfono, de las huellas, de algunas pruebas concretas sobre el disparo de una pistola y el polvo de eso, hay maneras para tener pruebas concretas cuando algo como esto se pasa. Y que nosotros entendemos hasta ahora, Gwennett no tiene nada que ver sobre esas pruebas en este caso. Muy interesante, mi gente. El abogado, el abogado defensor de Dennis ha hablado, él dice que tiene la esperanza de que su cliente va a salir exonerado de todo esto. ¿Por qué razón? Porque por lo que entendí, no hay pruebas contundentes, no hay un arma de fuego que lo incrimine, no hay pólvora, etc. Por lo que entendí, hay muchas evidencias de que podrían exonerarlo. Vamos a esperar qué pasa en los próximos días, gracias a todos los que han estado conectados, gracias a todos los que están dejando sus comentarios, sus mensajes. Mundo Now va a estarle dando más noticias relacionadas con este triste, lamentable incidente. Por favor, mi gente, padres de familia, hablemos con nuestros muchachos, tomemos estas desgracias para algo positivo, y es que no se repitan, que no haya más criminales de por medio, que no haya más víctimas tampoco, porque al final de cuentas esto destruye una sociedad entera. Señores, triste el caso de Dennis, triste la historia de José y su familia, como lo dijo el abogado al principio, esto le duele a él como abogado, le duele también a toda la familia. ¿Por qué razón? Porque hay luto en dos partes, está la familia doliente por la muerte, y está la otra familia que cada noche se ha de dormir llorando, sabiendo que su hijo está en la cárcel, que es inocente o culpable, la justicia se va a encargar, pero mientras tanto, mi gente, tomemos nuestra carta en el asunto como padres, y tratemos de que estas situaciones no se repitan. Pronto les digo, voy a seguir en comunicación con el abogado para darle más noticias al respecto, y por ahora esto es todo lo que tenemos, su reportero y su amigo Mario Guevara se despide, compartan este video, hasta la próxima.